La vida y el triste final de Eleazar García. Eleazar García Sainz nació el 28 de septiembre de 1924. Fue un actor mexicano, mejor recordado como el compañero de comicidad de Antonio Aguilán. Nacido en Nochilstán, Zacatecas, García era conocido profesionalmente como Chelelo y fue uno de los tres principales cómicos del cine mexicano norteño, junto con Eulalio González y Alejandro Reina. Simpático actor del cine nacional que hiciera historia al trabajar en cintas como El revólver sangriento, Viento negro, Lauro puñales, El ojo de vidrio, Vuelve el ojo de vidrio, Valente Quintero, y El miedo no anda burro, entre otras. Originario del estado de Tamaulipas, donde llegó a este mundo el 28 de septiembre de 1924, se convirtió en uno de los comediantes norteños más reconocidos al lado de otras figuras como Eulalio González Piporro. En su juventud, Eleazar comenzó a trabajar ofreciendo funciones de títeres en su propia casa, para luego convertirse en artista de la legua, es decir, recorriendo diversas ciudades y pueblos donde se caracterizó por cantar corridos y temas norteños. De igual forma, el Chelelo se desempeñó como locutor en diversas caravanas artísticas, convirtiéndose en amigo de otras personalidades como Óscar Ortiz de Pinedo, Antonio Aguilar, Chelo Silva y Tintán. Otras películas donde destacó Chelelo fueron Los hermanos de hierro, La gitana y el charro, al lado de la cantaora española, Lola Flores, La faraona, El caballo blanco, Vuelven los argumedo, El señor tormenta, La cárcel del aredo, filme que recibió un premio en el Festival Internacional de Cine de Rusia, y Alazán y enamorado, convirtiéndose en una de las figuras más taquilleras de su época. Como intérprete, grabó más de 10 discos, especializándose en los corridos, que narraban historias fronterizas. Además, el Chelelo incursionó en la política como diputado federal, muriendo tras haber sufrido una embolia. En 1965 se unió a la película Viento Negro. Viento Negro es una película mexicana dirigida por Servando González. La cinta trata sobre un equipo de construcción de vías de tren que elabora en el área del desierto de Altar, Sonora, cuyo inclemente clima influye en los miembros del equipo. Uno de los ingenieros, egresado de la UNAM, interpretado por Enrique Elizalde, es hijo del capataz de la obra. Esta película está basada en un argumento original de Mario Martini, el cual ganó el Premio Nacional de Argumentos Cinematográficos en 1960, y está basado en hechos reales. Se cree que la construcción del ferrocarril del desierto de Altar evitó que la península de Baja California fuera anexada a los Estados Unidos de América. El drama personal y matrimonial de Manuel Iglesias, interpretado por David Reynoso, jefe principal de la cuadrilla de los obreros que tendrían las redes de ferrocarril para unir al ferrocarril del sur con el del norte en México, por el desierto de Sonora. Está tejido alrededor de un hecho histórico. El trágico deceso de un ingeniero y tres asistentes más que antes de morir de sed en el desierto dejaron anotados los datos requeridos para unir las dos líneas ferroviarias. En 1976 se unió la película El miedo ningún anda en burro. El miedo no anda en burro es una película mexicana protagonizada por María Elena Velasco, mejor conocida como India María. Pertenece al género de largometrajes de comedia. María trabaja para Doña Clarita, una mujer adinerada, quien tenía una casa muy grande y lujosa en la Ciudad de México, y una gran fortuna, pero unos parientes que sólo esperaban su muerte para heredar toda su fortuna. Al morir Clarita, todo su dinero se lo heredó a su perra y como la difunta quería tanto a María, ésta iba a administrar todo el dinero dejado a Mimi. Las predicciones del abogado de Doña Clara fueron ciertas, que al ser María quien administra la fortuna, iba ella a tener problemas con los familiares. Obviamente, cuando Don Marciano, Doña Paz, Don Braulio y Raúl se enteraron de esto, quisieron hacer hasta lo imposible por asesinar a la perra, para poder quedarse con el dinero. Todos sus intentos resultan contraproducentes. Trata Don Braulio de engañar a la perrita, como si otro perro estuviera ladrando para que saliera en la noche y así poder matarla. Trató Don Marciano de poner un explosivo en la carne de Mimi, pero María, pensando que era el chamorro de la cena, cocinó la carne con todo y el explosivo con una receta de familia, pero al tratar de cortar la carne con un cuchillo, la bomba hizo explosión, por lo que el sistema nervioso de Mimi quedó afectado. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Eleazar García. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!